Mi nombre es Justina Isbeth Osorio-Martínez, tengo 24 años y represento a la comunidad ecuatoriana en Estados Unidos. Para mí la vista es algo increíble, el poder ver todas las maravillas que hay en el mundo. Mi sueño es poder ayudar a agentes que no tienen los recursos necesarios para poder hacerse un examen de vista o obtener lentes para que puedan ver este mundo. Este sueño es importante personalmente para mí, ya que vengo trabajando varios años con personas que han necesitado o de exámenes visuales o de lentes, pero no han tenido los recursos para obtenerlos. Me gustaría trabajar aquí en Ecuador con una fundación llamada Vista para Todos, a conseguir y ayudarles a ellos a que sigan colaborando, dando exámenes visuales, ayudando a conseguir lentes y ofreciendo la oportunidad de que todo el mundo pueda ver. Y por eso los invito a que puedan hacer este sueño realidad, no solo para mí, sino para darle la oportunidad a una persona más que puedan ver las bellezas que ofrece este mundo. Gracias. 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 Gracias.